Nuevos productos de edición limitada de agrado. La nueva línea Trendy Bubbles Collection en dos sabores, fresas dulces y melón fresco y el maletín con set de baño para bebés agrado baby. Los dos packs Trendy Bubbles incluyen gel de baño y ducha, jabón de manos y body milk. El body milk viene en este formato de 300 ml. Hidrata la piel y se debe aplicar por el cuerpo realizando un ligero masaje hasta su total absorción. El gel de baño viene este formato de 750 ml. Se debe aplicar sobre la piel previamente humedecida, masajeando hasta conseguir espuma y después aclarar con abundante agua. Entre los dos caminos. La basura yшее suceso de la piel. La piel se debe aplicar en el medio de las manos de la piel. Los dos caminos es maravilloso. La piel se debe aplicar sobre la piel de agua. La piel se debe aplicar en el tiempo. El color del mal nefro. Saber, el cuerpo se debe aplicar en el centro de aclaración. Se debe aplicar en el medio de una versión interior. La piel se debe aplicar en el centro de aclaración. El jabón de manos viene este formato de 300 ml. El jabón de manos viene este formato de 300 ml. El set de Baño Baby es una selección de la gama para bebés de agrado, que está formada por cuatro productos de cuidado e higiene diaria del bebé, con fórmulas testadas bajo control dermatológico y pediátrico. Son 100% veganas y con ingredientes del 87 al 99% de origen natural. El set está compuesto por jabón líquido, shampoo, que estos dos productos están realizados con una formulación muy suave que no pica en los ojos, lozón hidratante y agua de colonia. El agua de colonia viene este envase de 650 ml. En el envase indica que se debe añadir una pequeña cantidad sobre la palma de la mano y aplicar sobre la ropa. El jabón líquido de aloe vera viene este envase de 590 ml y no pica en los ojos. Para aplicar se debe poner el jabón líquido sobre una esponja húmeda. Dejabonar el cuerpo con un delicado masaje y después aclarar con abundante agua. El shampoo suave con camomila viene este envase de 590 ml y no pica en los ojos. Se debe aplicar sobre el cabello húmedo desde las raíces de las puntas con un ligero masaje con los dedos. Dejar actuar unos segundos y ya aclarar con abundante agua y después repetir la aplicación si se desea. La loción hidratante corporal con aloe vera viene este formato de 590 ml. Esta loción se aplica sobre el cuerpo del bebé realizando un suave masaje hasta su total absorción. La loción hidratante corporal con aloe vera viene este formato de 590 ml. La loción hidratante corporal con aloe vera viene este formato de 590 ml. La loción hidratante corporal con aloe vera viene este formato de 590 ml. La loción hidratante corporal con aloe vera viene este formato de 590 ml. CC por Antarctica Films Argentina